Estoy sudando mucho, debemos pasar de 30. Se nota bastante bollorno la verdad, esto es insoportable. Yo ahora mismo he hecho polvo porque soy asmático. Polvo en suspensión y aumento de las temperaturas. Una situación que comenzaba la mañana de este sábado y que continuará durante mañana domingo en las Islas Orientales. El gobierno de Canarias también ha activado el aviso amarillo para la isla de Tenerife durante esta noche. Lo veo extraño porque ya es tiempo de un poco de fresco pero... ...pero este año no lo soporto el calor. Permanecer en lugares frescos, beber abundante agua o no realizar ejercicio físico en las horas de más calor... ...son algunas de las recomendaciones de sanidad para estos días. Los que tenemos aire podemos afrontarlo un poquito más pero la calima es lo peor que llevamos. En las casitas con aire acondicionado y si no para la playita. Y refrescar, salir lo menos posible, si está con la sombra. Para mañana domingo se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en Gran Canaria... ...donde los termómetros podrían superar los 36 grados.